El tema de esterilización desforzada, señor, tiene mucho que decir y en la Comisión de la Verdad no se concluye en absoluto sobre ello. Habría mucho que investigar porque yo sé que muchas de las personas firmaron su consentimiento porque tenían 5, 7, 10 hijos. Pero como hay dinero de por medio, ahora dicen yo también quiero cobrar, yo nunca autoricé. Tenían 10 hijos y querían tener 11, 12. No, señor, su voluntad como mujeres era tener 3 hijos y sin embargo no podían cuidarse. Señor, este tema tiene que analizarse con conciencia, no por política demagógica, no por venganza, señor. Aquí tiene que establecerse en conciencia. Yo le preguntaría a cada una de esas mujeres que han tenido 5, 6 hijos.